Amigos de Cerarte, ya me metí adentro de uno de los stands. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Caroline. Caroline, oye, te están haciendo un tatuaje. Sí, es una pieza para Blackboard. Ok, oye, ¿y cómo fue que te inspiraste, que dijiste, este diseño quieres? Es que, de hecho, es mi marido, entonces lo fuimos diseñando a mis gustos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces ya tenías pensado esto junto con él y, pues, bueno, dijiste, ya ahorita es el momento. Sí, 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 sí. Somos de Tlaxcala. Ah, de hecho, vienen desde Tlaxcala. Sí. Bienvenidos aquí a Córdoba. Gracias, gracias. Oye, ¿y cuántos años tiene que te dedicas a esto? Ya llevo aproximadamente tres años tatuando de forma profesional. Ok. Anteriormente, pues, entre ratillos, pues, tatuaba, pero realmente de forma profesional con un estudio, cerca de tres años. Ok, perfecto. Y, oye, y, pues, bueno, ahorita vemos de que estás tatuándola a ella, pero en realidad en Tlaxcala, ¿qué tal está? ¿La gente sí tiene como mucha aceptación? Sí, realmente la gente en Tlaxcala hay mucho campo, pero eso mismo hace que haya muchísimos tatuadores. Hay mucha competencia. Sí, muchísima competencia. Sí. Pero, pues, lo cual hace que, pues, sí o sí te tengas que esforzar en distinguir entre los demás. O sea, realmente, pues, hay pocos tatuadores que sí, luego, luego, cualquier persona los ubica por su estilo, por cómo trabajan, por cómo tratan a la gente. Y, pues, realmente siento que es algo de lo que, de lo que sí se le puede rescatar mucho a mi estado, realmente. Claro, y esa es una parte importante. Oye, y, pues, bueno, el venir de Tlaxcala a Córdoba, para nosotros es un honor recibirlos. ¡Qué padre! Gracias. No, gracias. Igual, un honor venir hasta acá. Como tal, pues, es de las primeras veces que salgo de mi estado para tatuar. Y, pues, realmente es, para mí, pues, es un honor porque, pues, habla ya un poco más de la trayectoria que estoy generando como tatuador. Claro. Claro, y este es un evento que ya tenía mucho tiempo que no se llevaba a cabo y, nuevamente, volvió a reunir a muchísimos tatuadores. Sí, así es. Es lo que, es lo que vi y, pues, realmente, pues, esperemos lograr un muy buen resultado con la pieza que estamos trabajando. Y, pues, obviamente, la experiencia que me llevo de aquí, la acogida que, pues, tengo familia aquí en Orizaba y, pues, realmente de Orizaba, Córdoba, pues, es mucha la cercanía y, realmente, estoy muy, muy, muy contento con haber venido. Perfecto. Oye, y para terminar, ¿cómo ves la comunidad de tatuadores aquí en la región? No, realmente, por lo que veo, está muy bien. Hay muchísimo nivel también. Hay tatuadores que entregan muy, muy buenos trabajos. Por lo que estuve viendo, simplemente, los que están participando en la expo. Igual, hay muchísima competencia, hay muy, 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 mucho talento. Y, pues, realmente, o sea, es muy inspirador ver a gente que trabaja tan bien. Bien. Perfecto. Recuérdanos tus redes sociales por si te quieres seguir alguien. Digo, nunca, nunca sabes más. En Instagram me encuentran como arroba coretattoo, pero sin una O al final, con doble T y una O al final. Y en Facebook estoy como jorgeaneldls. Perfecto. Bueno, amigos, ya saben, si andan por la escala, pues, ya, contáctenlo o cualquier cosa y visite su galería y chequen sus redes. Claro que sí, estoy para servirles. Continuamos con más en Ser Arte.